Hay algo muy particular con Freud, y es que en las redes sociales hay como que dos bandos. Gente que lo ama, gente que lo detesta. Muchos psicólogos dicen que ya la teoría de Freud ya no sirve, que no tiene evidencia, que son simplemente experimentos que él hacía con sus pacientes. Y en cierta parte estoy de acuerdo. Este semestre empecé a estudiarlo, pero a pesar de todas las cosas medio raras que dice Freud, hubo algo que me llamó mucho la atención y que tiene mucho sentido. Cuando estaba estudiando a sus pacientes de manera neurológica, de repente llegó una persona y le dijo, oye, ya no quiero que me revises que está mal con mi cerebro, solamente quiero que me escuches. Y mediante la escucha, esta persona empezó a curarse de a poco. Lo que termina deduciendo Freud es que a pesar de que tengas un malestar probablemente físico o psicológico, muchas de las veces puedes sanarte mediante esta transferencia de energía psíquica por la palabra. En pocas palabras, si tienes un problema o algo que quieras decir, háblalo, convérsalo. Es muy probable de que eso te ayude mucho para lidiar con el dolor.